¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDenny y aquí estamos en la liga Pokémon de Kalo, chicos. Vamos a la final de las finales, chicos. Estamos en la final. Vamos a enfrentarnos al campeón. Estamos en Pokémon X No Level Locked, chicos. Bueno, chicos, estamos aquí y estamos aquí con todos nuestros Pokémon sanos, saludables y de todo, chicos. No sé con qué Pokémon empieza la campeona. Creo que se llama Dianta, ¿vale? Debo recordar. Así que vamos a empezar con Alía. Vamos a meter la trampa a rocas y vamos a jugar con eso, ¿vale, chicos? Así que vamos, salimos de aquí. Oh, ¿esta qué nos dice? ¡Hasta luego! Vaya, vaya, así que has logrado derrotar a todos los miembros del alto mando, ¿no es así? Impresionante, te doy la buena hora buena. Esto no lo sabía, ¿vale, chicos? Gracias. Vamos a luchar contra la campeona, chicos. Hoy sí o sí, final de la liga Pokémon. Final, combate contra Dianta si salimos vivos. Combate contra Zeta si salimos vivos. Y veremos lo que hay y lo que no hay, ¿vale? Al final del camino. ¡Sala de la luz! Está aquí nuestra campeona Dianta. A ver lo que nos cuenta Dianta. ¡Oh, subimos! Me da mucho miedo su Gardeboy. Tipo Hada Psíquico, su Mega Gardeboy. Yo voy sin Mega. Nosotros vamos a pecho descubierto, chicos. ¡A pecho descubierto! Nosotros no necesitamos Megas para ganar Ligas Pokémon. Ni piedras ebulitivas. Bueno, no, piedras ebulitivas no, sino... Piedras ebulitivas no, sino... ¿Cómo se llama? Ni Mega Piedras, ni Poder... Más sin... Ni nada de eso, chicos. No necesitamos hacer Pokémon grandes para ganar Ligas Pokémon. Así que vamos allá. ¡Bienvenido! Me presentaré. Soy Dianta, la campeona. ¡Tu cara me suena! Nos vimos en Ciudad Luminaria y en la Ciudad Tempera y estuvimos hablando, ¿no? Entonces, ¿tú eres quien tanto hablará el profesor Cibles? ¡Ah, pues claro! Pues qué bonito distis. Es triste con mis planes de Team Flare. Muchas gracias. Quizás no seas consciente de ello, pero lo salvaste a todos. Tengo muchas ganas de comprobar en el combate cuál es el alcance de tus Pokémon. Seguro que el espectáculo será digno de una película. ¡Venga, disfrutemos de un intenso combate y grabemos este combate para la prosperidad y para mi nueva película! ¿A que sí, chicos? ¡Y anda, la campeona de la Liga Pokémon! Aquí está con su bolsito. Solo le falta que salga un perrito ahí. ¡Campeona, y anda! ¡Te desafío! ¡Envíame a un Jaulucha! Jaulucha... No me esperaba que empezara con un Jaulucha, la verdad. Pero bueno, creo que Alias puede aguantar un golpe. Creo. Pero le voy a meter trampa a rocas. Plancha voladora. A ver lo que me quita. ¡No me quita nada, Maboy! ¡No me quita nada! Pensaba que me iba a quitar más, la verdad. Garra Dragón para toda su familia. Plancha voladora. Mientras que no me paralice, va muy bien. Mientras que no me paralizo. Garra Dragón... Y... ¡Uy, casi! Vale. Garra Dragón... ¡Restaura todo, dianda! ¡Restaura todo! ¡En serio! ¡No aguantas un golpecito de nada! Bueno, nada, chicos. Garra Dragón... Y otra Garra Dragón. ¡Hombre! Mejor que utilice aquí los Restaura Todos y no en otro combate, ¿vale? Que no meta ganas morales con otro Pokémon que sea más complicado. Vale. Garra Dragón... Y para su casa ese Jaulucha. Vale. Grande. Hemos metido la trampa a rocas. Hemos podido vencer con Alias a su primer Pokémon. ¿Vale? Así que genial, Alias. Lo has hecho brutalmente bien. Has tenido tu minuto de protagonismo en la liga Pokémon. ¿Qué nos ha sacado? Gudra. ¡Zansira! ¡Vamos a destrozar a ese Gudra, chicos! ¡La auténtica Manta Dragón, chicos! ¡Vamos allá! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a destrozar a ese Gudra, chicos! ¡Yanda no va a aguantar ni dos segundos al lado mío! ¡Vamos allá, chicos! ¡Yanda tiene que caer! ¡Cara Antonia! ¡Para ahí y toda su familia! ¡Adelante! ¿En serio? ¡Ya me hará nada! Bueno, no me debería hacer mucho si no me quema. No me quemes. Vale. ¡Cara Antonia otra vez! A lo mejor debería haberme metido el agua aro. A lo mejor, ¿eh? ¡Segudra! ¡Y para su casa! ¡Vale! ¡Grande, Sansira! ¡Grande! ¡Has tenido también tu minuto de gloria en el combate! ¡Vamos allá! ¡Siguiente Pokémon! ¡A ver quién es! ¡A ver si podemos utilizar a otro Pokémon distintos, chicos! ¡Sansira! ¡Nivel 77! ¡Brutal! ¡Ganamos experiencia! ¡Aurorus! ¡Aurorus! ¡El tipo... ¡Tipo hielo, ¿no? ¡Sí! ¡El de tipo hielo! ¿Este tenía la habilidad de que todos los ataques de tipo hielo se convertían en normal? ¿Puede ser? ¡No lo sé! ¡Aurorus! ¡Aurorus! ¿Quién saca contra el Aurorus? ¿Saco a Roldi o saco a Dani? ¡Venga! ¡Vamos con Roldi! ¡Vamos con el puño de incrementos! ¡El aurorus es tipo hielo! ¡Pero sus movimientos se convierten en tipo normal! ¿Vale? ¡Eh! ¡Aurorus! ¡Vale! ¡Grande! ¡Eh! ¡Aurorus! ¡Oh! ¡Grande! ¡Vamos con Bostezo! ¡Vamos a dormirle, chicos! Vale, me da igual ¡Duérmele, duérmele! ¡Me da igual que tenga reflejo! Bueno, no me da igual Pero bueno ¿Me entendéis, no? Eh... ¡Vamos con buen incremento! ¡Vamos a aumentarnos el ataque! ¡Ventisca! ¡Vale! Evitó el ataque Se va a echar una siestecita ¡Y grande! ¡Subimos! ¡Vale! A ver, por una parte Me convendría bien No matarla en el siguiente turno Y así no aguanta El reflejo ¿Vale? Por una parte Por otra parte Si le matamos de un solo ataque Pues guay Del paraguay Y un PS Vale Puede que utilice un restauratodo Así que nos puede venir Muy, 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 muy bien Restauratodo ¡Cómo! ¡Genial! ¿Vale? Así le quitamos el reflejo del medio Le vamos a golpear más fuerte Y se va a ir a su casa Ese Asgourus Vale Subimos al ataque Ya estamos por 3, chicos Por 3 o por 4 Ya no lo sé Ya no lo sé Ya no me acuerdo Estoy súper nervioso ¿Ventisca? Si se supone que es el merdentimo normal No va por esta Pero bueno Puño incremento Y para su casa Es Asgourus Vale Grande, Roldi Has tenido tu minuto de gloria en la final ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al siguiente, chicos! Vamos a por el siguiente Reflejo se fue Vale, grande Tirantum Tirantum Tirantum, Tirantum A ver Tirantum es este Es Alias, ¿vale? Estoy pensando Vamos con Dani Sur paradito de su familia ¿Vale? Roldi lo has hecho genial A lo mejor te tenía que dejar Pero bueno Cada uno tenga su minuto de gloria En esta final Finalísima, chicos Tirantum Es tipo roca Dragón No va a poder con nosotros, chicos ¿Puedo tirarle rayo Rayo hielo también? Rayo hielo o Sur Vamos con Sur Es por estar Vamos Sur para él y toda su familia, chicos Vamos con ese Tirantum ¡A un PS! ¡Maldito sea! Testarazo Aguántalo 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 ¡Galobantum! ¡Grande Dani! Ahí estamos, chicos A tomar por saco ese Tirantum No tiene que utilizar Ni un ataque de tipo Ni un restaurador ¿Vale? Último Pokémon Bueno, último Pokémon no Guris Vale, sé cuál es Sé cuál es Y tengo un maldito problema Tipo planta fantasma ¿Qué le hago yo a este planta fantasma? Pues ir con Roldi Ir con Roldi ¿Vale? El problema que tengo Es que no lo pensáis Y no me acordáis de ello Es el maldito Pokémon El Megawardo Vale ¿Me puede pegar la paliza El Megawardo De nuestra vida? Posiblemente Tirar Triturar Pamba Germen Aguanta Vale Triturar Vale, le bajamos la defensa Vale Voy a utilizar un restaurador Ya que ella ha utilizado Un restaurador A todo Nosotros por qué no No vamos a ser menos Chicos Vamos a utilizar un restaurador A todo ¿Vale? No vamos a ser menos ¿Vale? Halloween Esto es Halloween Esto es Halloween 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 Ahora tiene Soy de tipo fantasma ¿En serio? Guay Triturar Bomba Germen Me debería afectar menos ¿No? Me afecta más o menos Igual Vale Toma por saco Ese Gorevich Bien A ver Me la ha jugado bien He hecho una táctica increíble No sé si la habréis pillado ¿Vale? Quería restaurar todo A este Snorlax Porque ahora viene El Megagordoid ¿Vale? Gardevoid ¿Vale? Ahora viene el Mega Chicos Vamos a seguir Espero que no se quede A pinzar la partida Porque si no Me voy a acordar De todos los Todos los tiempos Mundiales ¿Vale? Rastro ¿Vale? Inmunidad Vale Bostezo Va a utilizar la Mega ¿Vale? Tramposo Utilizar una Mega Sin Mega No puedo ganar el campeonato ¿Eh? Yo sin Mega Gano Yo sin Mega Piedra Gano Yo sin Poder Masi S Gano También Fuerza Lunar No me debería quitar todo ¿Vale? Lo aguanta bien Roldi Vamos Le vamos a dormir Un rato ¿Vale? Voy a curarme Chicos Un restauro a todos Chicos Yo lo siento Me restauro Y le meto El Triturar De su vida Fuerza Lunar ¿Qué me baja? Ataque especial Ah, vale Vale El ataque especial Me da igual Voy a ver Lo que le quita Triturar Está dormido Como un tronco Genial 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 Chicos Vamos Roldi Que tú puedes Tú puedes Contra este Mega Guard Deboid Vale Le voy a meter Un puño incremento Se ha despertado Maldita sea En serio Que suerte la tuya ¿No? Meto un puño incremento Vale Subo mi ataque Me da igual Voy a utilizar Otro restauro a todos Chicos Yo lo siento Ya me lo estoy jugando ¿Vale? Creo que no utilizo Tanto restauro a todos Como parece En combate ¿Vale? Así que Unos por otros Por los servidos Vale Fuerza lunar Y le meto El triturar El triturar Un bostezo Voy a meterle un bostezo ¿Vale? Chicos No me fío No me fío No me fío ¿Vale? Chicos No me fío Así que Bostezo para él Y toda su familia Que se duerma Le meto el triturar Luego Y va que chuta Eh Restaura todo Chicos Era un combate complicado Así que ¿Qué os se le va a hacer? Restauramos Todos a Roldi Y que se vaya a dormir Ese maldito Hardeboy A ver No sé si le voy a matar De un triturar Así que Un buen incremento Le voy a quitar Poco o menos Porque es tipo Lucha Aparte es tipo Hada Y tiene una Y parece ser que Contra Contra ataques Contra estos ataques Tiene mucha defensa Pero bueno Triturar Y vamos a ver Si nos proclamamos Campeones de la liga Se ha despertado Fuerza lunar Que no haga un crítico Que no haga un crítico Chicos Es lo único que pido Ahí estamos Triturar Y para su casa Ese Gardoboy Vamos Vamos Todos arriba Todas las manos arriba Somos campeones Ahí estamos chicos Campeones de la liga de Kalos Chicos Hemos destrozado Mega Gardoboy Chicos Y sin Mega Chicos Por cierto Que es lo más difícil Sin Mega Ahí estamos Vencimos a Dianta Mi corazón se estremece Ante entrenador Y Pokémon De tan maña gallardía Pero se ha ganado 16.000 y pico Pokédolares Bien Solo me han dado eso Por ganar la liga En serio En serio chicos Estoy súper emocionado Lo siento chicos Tengo que beber agua Tengo sed Tengo sed Y tengo sed Campeones chicos Campeones Uf Uf Apenas puede respirar Tras tan intenso combate Pero lo que sí que te quiero decir Es que Me alegro de haber tenido Es que enfrentarme a ti Por ser la campeona Tus Pokémon Y tú Formáis un equipo genial Ahora comprendo Que el profesor Ciprés Me dijo que tenía Al ultimar Algunos preparativos En Ciudad de Luminaria Para el nuevo campeón De todas formas Te importaría quedarte Un rato más conmigo Bros En serio Me tengo que quedar contigo No vale Ya me quiero ir con Serena Bueno Mejor con Sana Ya me quiero ir con Sana No cago contigo Pero bueno ¿A dónde vamos? Eh ¿Dónde narices vamos? ¿Dónde estamos? Guardando No apaguen la consola Vale Por lo menos si se pinza Por lo menos podemos continuar Desde aquí creo ¡Cachán! Tengo el honor De ir hasta En un solemne Imponente lugar Al hall de la fama Aquí permanecerá grabado Hasta el fin de los tiempos El recuerdo De los grandes entrenadores Que lo dieron todo En la Liga Pokémon Pues nada chicos Aquí son grandes Pokémon Grandes YouTuber Grandes Pokémon Vale Bueno no sé si Dando en todo YouTuber Pero Grandes entrenadores seguro Bros Los sentimientos que albergas Por tus Pokémon Así el poder Que demuestran Estos por ti En combate Quedan Quedan Nos registrarse en esta máquina Para toda la eternidad Pues nada chicos ¡Guau! Como mola Como mola chicos Estoy súper emocionado Vale Chicos Estoy súper Enhorabuena Para entrar En el hall de la fama Aquí está Alia Chicos Un gran Pokémon Aquí está Dani Desde el principio Lleva con nosotros Aquí está Javi Fitne Chicos Brutal Aquí está Roldi De los Roldis Aquí está Sansira La mata Dragones oficiales Y aquí está Eifree Chicos Increíble Chicos Grande Chicos Como mola Enhorabuena Por convertirte En campeón De la liga Pokémon Fantástico Fabuloso Chicos Increíble Chicos Estoy que no me lo creo Estoy que no me lo creo El combate más complicado Ha sido el de tipo agua Realmente Se me ha complicado mucho Pero mucho Mucho Los demás Dentro de lo que cabe El de acero Ha sido guay Unos días más tarde En Ciudad Luminania Una gran multibull Se reúne Para celebrar El triunfo De los defensores Tendores de Kalos Y aclamar Al campeón De la región Ahí estamos Hay un tío ahí Raro Super gigante Aquí está El campeón Seguido de Trobato Sana No sé si viene Trobato Sana No sé si es Benigno El cuarto El cuarto Y venidnos Los cuatro participantes Que han participado En este viaje Y bueno También esta Serena Que no se le ha visto Llegar El profesor Ciprés Con sus dos ayudantes Toda esta gente Está aquí Para felicitadas Es impresionante Es impresionante Es impresionante Y para ti Te has entrenado Con Valentía Contra Team Flair Oh Nos han dado Una especie de Amuleto De la torre Formáis un equipo Increíble Y en nombre De toda la población De Calas Quería deciros Muchísimas gracias Vale Es Es grande La medalla Vale Si habéis visto La medalla Es la torre De Ciudad de Luminania Es la torre De París Y aquí está Z Chicos Nuestro último combate De hoy Con eso Espero que sea Nuestro último Maldito combate De hoy Vale Combate contra mí ¿Por qué? Si tú no eres campeón No has podido ganar Ni las 8 medallas En serio Quiero descubrir Lo que sienten Los entrenadores Vale Descúbrelo Entrenador A Z De desafía De A A Z De desafía Vale Enviado un Torquual ¿Qué Pokémon Empieza yo? Vale Alias Me vale Creo que me vale Terremotor Para él y toda su familia Tenía que pensar más En estrategia Pues seguramente No te digo no Por cierto No me fija En los niveles Que tenía La campeona Vale No me fija En los niveles Que tenía la campeona Pero bueno Da igual Terremoto Alias Vamos a acabar La liga También Como la empezamos A tomar por saco Torquual Un Golur Vamos con Dani Con Sur Para él y toda su familia A ver El que no lo sepa Es Fantasma Tierra El Golur este Creo que es el gigante No es el pequeño Y si es el pequeño Pues me Me había Desilusionado mucho Pero bueno Un Sur Y debería caer Ese el Golur Vale Golur Cae por favor Cae 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 Bien Cae El Golur Increíble Fantástico Mania Estupendo Y un Silly El Silly Vamos con Roldi Vamos a acabar La liga Con Roldi Vale Tenía que haber Metido Aifree Seguramente Pero bueno Silly Vamos con Y ese Silly Se va A su casa Vale chicos Triturar Más a todos Soy yo Más rápido Que el Silly Bueno Le saco algún nivel Pero no le saco tanto Debería ser más rápido Que yo Ese Silly Debería Pero bueno Da igual Todos sabemos Lo mucho que quieres Ese tu Pokémon Triturar Silly A ver Vale No me hace nada Y para su casa Ese Silly Para su casa Para su casa Para su casa Vale Grande Roldi Ven encima Es a Z A ver lo que nos dicen Oh Nos mira con ternura Chicos Que bonito Gracias por haber liberado Este combate Conmigo Por fin He podido Desprenderme De este lastre El peso De la culpa El pesar Por haber creado El arma Definitiva Su Pokémon Su Pokémon Viene Utiliza la Pokémon Que tú puedes Capturarle Delante de sus narices Quedarte con ese Oh Que bonito Viene Oh Que pequeñito Al lado de él Que pequeñito Que bonito Gracias amigo Por volver conmigo ¿A que si? Floats Has evolucionado Han discutido 3000 años Su Pokémon Lo ha estado esperando Todo este tiempo Esperando al hombre Que fue en su día Un hombre con un amor Sin igual hacia su Pokémon Que bonito Pues nada chicos Esto es Kalos Esto ha sido La liga Pokémon Chicos Increíble Y Fennekin Aquí Fennekin No Si no ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama este Pokémon? Yushin Yonichi Masuda Chicos Grande 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 Pues nada chicos A ver Acabando Los Títulos Los trailers No sé si los voy a dejar entero ¿Vale? Pero bueno Muchas gracias a los que me habéis apoyado Habéis estado por la serie ¿Vale chicos? Sansira Noster Eifree Fenix ETC ETC Soy mucho ¿Vale? Gracias por haber estado apoyando Todavía falta un capítulo Daré recuerdos en el último capítulo Seguramente Nos iremos a enfrentar contra Serena ¿Vale? No he acabado aquí Creo que ha sido una gran liga Pokémon Realmente solo he perdido 3 vidas Ha sido con el tipo Que Justamente El más débil que era Me podían destrozar por todos los lados De tipo agua Creo que ha sido una liga entretenida Al fin y al cabo ¿Vale? Sin muchas pérdidas Sin mucho todo Pero ha sido Yo creo que es una liga entretenida Por lo menos a mí me ha molado Chicos Así que Chicos Pues eso Los que habéis llegado hasta aquí Pues muchas gracias ¿Vale? Por soportarme todas estas horas de juego Que llevamos Como he dicho Bueno No sé Que decir ¿Vale? Sí Un poco de spoiler ¿Vale? Este será el penúltimo Mañana seguramente será El último capítulo De Pokémon de Kalos No voy a hacer postgame El Pokémon Que hay aquí Bueno Realmente Es un postgame Pero no es un postgame De historia Historia Es un postgame Muy Muy light Es me parece Encontrar a Hanson Y con Hanson Ir haciendo unas misiones Por Kalos Y ya está No te dan nada del otro mundo Así que No creo que vaya a hacer postgame A lo mejor si leo comentarios Alguien que quiera que haga el postgame Pues lo haré No digo que no Pero El postgame que voy a hacer Es combatir contra Nuestra amiga Serena Que creo que se merece El último combate ¿Vale? Tenemos a todos los Pokémon vivos Así que no tengo problemas De hacer ese combate Y después Del capítulo de mañana Pues estará El turn in love ¿Vale? No sé cuántos capítulos Quedarán para llegar a la liga ¿Vale? Pero bueno Ya os digo yo Que ando un poco decepcionado Con ese bloque Porque no encuentro El chif El toque De decir Que me dé seguridad De decir Que voy a llegar al final Que a lo mejor en dos días He acabado el bloque ¿Vale? No os voy a mentir Pero Pero bueno Por ahora Voy a intentar seguir Ando muy 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 Tocado con ese juego O se me ha complicado La vida Mucho O no he sabido Hacerlo yo bien O por ir Queréis ir rápido Pues a lo mejor No he jugado Como es debido ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La nueva serie Ya que si estáis aquí Os voy diciendo cosas ¿Vale? La nueva serie Va a ser después del turn in love Llegamos al turn in love La liga O perdamos por el camino A la liga El turn in love Al día siguiente Será la nueva serie No tengo la ya Preparado Pero sé Por donde quiero ir ¿Vale? Va a ser un juego De DDS ¿Vale? Ahí lo dejo ¿Vale? Es una región Que me gusta mucho Que yo creo Que no he estado todavía Por lo menos No he subido Nada de esa región Al canal Y bueno Ya iremos viendo Cómo va ¿Vale? No voy a decir La modalidad De lo que voy a hacer Es un lock Conocido Pero lo voy a hacer A mi modo ¿Vale? Ya veré Cómo lo hago Del todo Porque todavía Tengo que pensar Antes de nada Empezar a pensar Si lo hago Un randomizado Muy complicado O no ¿Vale? A ver Va a ser un random Pero un random En un modo lock Chulo ¿Vale? Eso que los quedéis claros ¿Vale? Y no sé Chicos Eso Quiero decir Va a ser un random Pero no sé Si lo voy a hacer Un random Un poco like O un random Súper difícil O un random Totalmente randomizado Ya veré chicos Cuando llegue el momento Todavía me faltan Unos días Creo que la semana Esta semana No creo que empiece Ese lock Será como muy pronto A la semana siguiente Como muy pronto No sé Porque ya os digo No sé lo que me falta Del turnillo bloque ¿Vale? Y bueno chicos Hablando de aquí De los créditos La verdad es que Me he fijado poco Me estoy fijando poco Solo estoy dando la chapa Para quien esté aquí Y Decir Son un poco Cutres Los créditos ¿No? Bueno a ver No cutres A mí Para mi Para mi gusto Pues me molaron más Los créditos De Pokémon Sol y Luna Que estos Pero bueno Hay que decir Nos están dando las gracias Y sabemos compartir Una generación Nos mandan frases De decir Oh Oh Que llega el Kukoro ¿Vale? Y bueno Ya parece que se está acabando O no No lo sé No lo sé Pero bueno Lo del árbol Es por lo de Serneas No sé si en el Digamos en el I Saldrá otra cosa Que no sea el árbol Saldrá otra cosa Por no ser Serneas Y no ser Ilvental No lo sé Ya lo averiguaremos O ya lo preguntaré por ahí A los que estén jugando A Pokémon Y ¿Vale? Que por cierto Al quien quiera ver Un poco más de Pokémon X y Y ¿Vale? Fenix está subiendo El I ¿Vale? Os aconsejo que paséis ¿Vale? Por su canal Lo está haciendo muy bien Está haciendo un dado De Ziloke O algo así No sé exactamente Cómo se llama el Loki ¿Vale? Pero lo está haciendo De Pokémon Pero bueno Como veis Final 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 Chicos El último capítulo También será con cámara Será con combate Contra Serena Y lo que dure Si son 5 minutos 5 minutos Si son 10 minutos 10 minutos Así que chicos Pues nada Llegamos hasta aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Like Comentar Suscribiros Si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Con vuestro Con todo el mundo Que queráis Y que decir más Que nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente capítulo Con más Y mucho mejor Adiós Adiós